Música Bienvenidos a otra edición más de Erudición y Vanguardia Fiscal. En esta cápsula especial de Colegas de Futuro vamos a hablar de cómo constituir una empresa. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar iniciando en la página de tu empresa. Vamos a utilizar el explorador de Chrome, el de explorador Explorer o Mozilla no funcionan para la constitución de, para la página de la Secretaría de Economía. Entonces vamos a entrar a, si no saben, es tuempresa.gov o también pueden encontrar el link en la página de Economía. El link ahí está, le damos clic. Para esto, primero vamos a registrarnos. Aquí, si ya tenemos el registro, iniciamos. Pero si no le damos clic aquí en Nuevo Usuario. Llenamos el nombre, apellido, segundo apellido. Correo electrónico, que va a ser su usuario, proxy después. Próximas para iniciar. La contraseña, la confirmación de la contraseña. Vamos a darle aquí, pregunta secreta para recuperar la contraseña. Y aquí vienen varias preguntas, bastantes. Y vamos a escribir la respuesta. Vamos a digitar las palabras que están aquí, o el dígito. Ya que tengamos esto, al correo que registramos, nos va a llegar una notificación de activación de la cuenta. En esa activación de la cuenta, le damos clic. Y nos va a pedir que llenemos unos datos personales, como dirección, giro de la empresa y demás. Bueno, para esto, vamos a iniciar con el usuario. Por ejemplo, ya tengo un usuario. La contraseña que te digitalicé. Ingresamos. Bueno, ya entramos a la página de tu economía. Bueno, de tu empresa. Aquí tenemos las autorizaciones que tenemos. Ya tenemos aquí. Podemos tener hasta 10 registros de posibles empresas o denominación o razón social. Bueno, aquí tenemos el de mi perfil. Que es el que vamos a llenar cuando nos mandan el correo de activación de la cuenta. Ese es el perfil que llenamos. Ya que lo llenamos, lo guardamos. Y aquí, en solicitud a una nueva denominación o razón social, le damos nueva solicitud. Podemos meter hasta tres nombres sin incluir el régimen jurídico de la empresa. También les comentaba que no se permite poner nombres propios, nombres de estados. Ya eso no se permiten. Bueno, vamos a solicitar la denominación o razón social de tres posibles empresas. Vamos a crear unas ficticias. Vamos a darle otro nombre. Podemos ingresar tres con dos opciones. Está bien, pero tres es el margen que te deja. Le damos solicitar. Me dice que si estoy de acuerdo con los tres nombres o solicitudes de denominaciones o razones sociales que deseo solicitar. Le damos clic que sí o que no. Y aquí les comento que hay tres para las solicitudes de la denominación o razón social. Cada denominación tiene un semáforo. El semáforo verde quiere decir que se puede utilizar, que nadie ha registrado una similar a la que estamos solicitando. O sea, es libre, libre, que somos los primeros. El semáforo rojo, aquí el circulito rojo, cuando está seleccionado, significa que la denominación o razón social está siendo utilizada ya por otra persona y que en ningún caso podemos utilizar ese nombre a excepción de que solicitemos un permiso a la primera asociación o razón social, la primera denominación o razón social que esté utilizando el nombre que nos dé un permiso que podemos utilizar para crear o utilizar un nombre similar, no igual, similar. Por ejemplo, si nuestra empresa que quisiéramos crear, bueno, la denominación o razón social tiene un nombre parecido a otro, podemos solicitarle al responsable de la otra denominación o razón social que nos dé permiso para utilizar parte del nombre. Ya con ese permiso podemos utilizar la razón o parte de la razón social de la otra persona que está utilizada cuando el semáforo nos marque aquí en rojo. Y el semáforo amarillo quiere decir que puede o puede ser y no que te den la autorización de esa posible razón o denominación social. Por ejemplo, ya de estos tres que tenemos, podemos elegir uno, por ejemplo, que más nos gustó, por ejemplo, te la pone en orden de prioridad, que puede ser cómo aparecen. Entonces, vamos a solicitarla, le vamos a decir que queremos esta y vamos a enviar un dictamen. Dice que si deseamos enviarla, que si estamos de acuerdo, le decimos que sí. Aquí está el registro de que necesitamos. La denominación y razón social es este. Que están pendientes de resolución. La resolución no la dan en 15 días hábiles. Ya que tengamos la resolución, nos va a dar una autorización, que aquí tengo ya una. Porque después que nos pidan, que nos autoricen la denominación o razón social, después, porque si vieron, solo solicitamos la razón o denominación social sin régimen jurídico. Y después que tengamos el régimen jurídico, lo vamos a llenar, le vamos a pedir qué régimen es. Y después que tengamos el régimen, nos va a decir, nos va a dar una autorización como esta, donde también nos va a pedir que el nombre de la notaría a la cual se tiene que elegimos notaría y notario. Aquí en este caso elegimos a uno. Ya le pusimos qué tipo de régimen jurídico. Esos son los datos que tenemos que llenar. Régimen jurídico, fedatario o servidor o fedatario público. El número de la notaría, ya cuándo fue la fecha de la autorización. Y podemos ver el documento completo. Esa es la autorización que nos da la Secretaría de Economía. Aquí nos dice, autorización de uso o denominación de razón social. A nombre de quién se lo da. La empresa, el nombre o denominación social que se autoriza. Aquí desde la vigencia. Aviso de liberación. Las condiciones. También les quiero comentar que para cuando nos dan la autorización, cuando estamos llenando el régimen jurídico, notaría, el fedatario o servidor público, también tenemos que firmar esta operación o esta solicitud con una firma electrónica avanzada, que es con nuestra FIEL. Así que la solicitud de la persona que lo va a hacer debe tener una FIEL. En este caso, les recomendaría que si van a constituir una empresa, alguno de los socios o accionistas debe tener, posible socio o posible accionista, debe tener ya con una, contar con una FIEL para poder firmar la solicitud, la autorización correspondiente para ponerle el régimen jurídico, notaría, servidor público. La notaría puede ser, la podemos elegir de cualquier estado, no se limita al estado donde se está presentando la solicitud, no te pide que sea específicamente de un estado, por ejemplo, nosotros somos de Puebla, pudimos haber elegido una notaría de DF, de Aguascalientes, o cualquier otro estado, no hay limitante. El régimen jurídico también se puede cambiar, aquí, cambiar de régimen jurídico, cambiar de federatario público o desistir. Desistir quiere decir que ya no vamos a utilizar esta razón o denominación social y liberamos el nombre con el que ingresamos la denominación social y lo ponemos libre para que cualquier otra persona o cualquier otro socio o accionista pueda utilizarla. Y esto es cómo constituir una empresa, los pasos que se deben de seguir. Es una manera sencilla, ya no tenemos que ir a la Secretaría de Economía y llevar todo en papel, todo es ahora de manera electrónica. En este caso, les vuelvo a repetir, entramos a tuempresa.gov, llenamos, esperamos en el correo que dimos de alta, el primer correo, esperamos la liga donde venga la activación de nuestro perfil, lo activamos, llenamos los datos de perfil, ingresamos una nueva solicitud, enviamos hasta tres posibles denominaciones o razones sociales, las enviamos las tres, esperamos el semáforo de cada solicitud, ya puede ser rojo, que no es posible utilizar ese nombre, verde, que es favorable, que tenemos el 100% de libertad para solicitar esa razón o denominación social, nadie la está utilizando, y en amarillo, que puede o no, dependiendo de la evaluación del dictamen, puede o no que utilices ese nombre, y en rojo, cuando usted se está rechazando porque en manera lingüística o de fonética suena igual a otra denominación o razón social, podemos pedir permiso para utilizar parte del nombre de la otra denominación a quien sea responsable de la empresa o denominación o razón social. Y ya cambiamos el dictamen, esperamos la confirmación, que son 10 días hábiles, de 10 a 15 días hábiles, después de eso, ya que tengamos la autorización, nos va a aparecer este tipo de autorización, así nos va a llegar a nuestro correo, esta es la autorización, la Secretaría de Economía firma cada documento con esta clave única de documento y con esta parte de la firma electrónica de la Secretaría de Economía con cadena original, cada documento de la Secretaría de Economía va a estar firmado con una clave única, sea de rechazo o aceptación. Cuando tengamos el documento de autorización, tenemos que llenar la parte del régimen jurídico, elegir el federatario, la notaría, y firmarlo con nuestra firma electrónica avanzada, que es la misma que utilizamos para hacer los trámites en el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Y ya que tengamos esto, nos va a dar la autorización correspondiente, aquí nos dice estatus autorizada, donde nosotros somos los titulares de esta denominación o razón social, y ya nadie más puede utilizarla. También les comentaba que podemos cambiar de régimen jurídico, cambiar de federatario público, o desistir de la autorización o, bueno, el uso de la denominación o razón social. Y esto fue todo por el tutorial de cómo constituir una empresa súper rápido. Esto fue cómo constituir una empresa en una cápsula de colegas de futuro Facultad de Contaduría. Mi nombre es Concepción Batalla y nos vemos en otra próxima edición de Erudición y Vanguardia Fiscal.